tenemos nueva polémica tenemos nuevo flame en linux de parte de quién pues de que iba a ser no de parte de ubuntu como siempre no que sería de linux sin sin esta cosilla nos tiene estas pequeñas pelusillas salseo salseo linuxero del bueno viene hoy aquí a salseo geek salmorejo y peligro la condomina que tal como estáis bueno os traigo un tema un tema de salseíto pero antes que nada primero que todo primero que nada quisiera agradecer al amigo juanjo de el canal linuxero rante porque me el otro día le vi en twitter estas luces luces baráticas no marca blanca fijaos que están en oferta ahora a mí me han costado más la canalla 21 euros cada una han bajado unas luces para para iluminarme un poquito mejor que se me vea mejor el hocico yo de feo sigo siendo igual pero bueno que que se me vea un poquito mejor las he puesto acabo de desempaquetar aquí las tengo ok dejaré abajo por si la queréis dejaré abajo la cajita de descripción enlace referido a mi amazon ya lo sabéis a vosotros no os cuesta más y a mí me da unos centímetros ya hay que hacer dinero que si no está la cosa que no tengo ni ni para comprar cuchillas para afeitarme bueno salseo vamos al salseíto gracias juanjo vamos al salseíto que pasa con ubuntu ya sabéis que ubuntu la próxima versión que creo que es la 2304 si no me equivoco si no me equivoco 2304 will smith que diga will ship willsick will linux carnel traerá el carnet 6.2 y esto es algo de agradecer porque aunque aunque el lts es el 6.1 xx pues el 6.2 trae muchas novedades entre ellas una muy importante para mí que es la intel a rc soporte nativo para la intel a rc pero bueno yo tengo arlinos como estáis viendo no la cambio no la cambio arlinos porque arlinos es arlinos y a ti te encontré en la calle en la calle y bueno qué bueno que ya sabéis que ubuntu dio órdenes a sus sabores oficiales ubuntu cubuntu subuntu cujunco junto todo lo que cabe en un punto de que no incluyeran el soporte flash pack en sus sabores oficiales pero etm aquí lo sigue manteniendo por ahora en esta versión en repositorios es decir es tan fácil e instalar el soporte flash pack en ubuntu en esta ubuntu 2304 como nos vamos aquí a la página oficial de la flash 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 pack punto rg y bueno sudo pt insta flash pack esto instalamos el plugin o el plugin para la gente que sepa ingles como yo el plugin para la tienda dejándome software se instala también que no me sabor como dependencia y esto es recomendable agregamos pues el repositorio remoto que no la terremoto repositorio remoto de la jun de flash pack ok pues ya está pues bueno todavía se permite porque un tú va a seguir teniendo flash pack en repositorios pero el tema aquí hay un usuario descontento es un hombre de linux ya que es veterano ojo no es ningún novato que ha dicho bueno ubuntu canonical mejor dicho porque no va a incluir flash pack y ha dado órdenes explícitas a sus sabores oficiales que no incluya flash pack pues a mí no me gusta pues yo no estoy contento pues voy a hacer otra distro voy a forquear ubuntu esta es la libertad que hay en el software libre pero yo me pregunto de tema aquí de verdad real y george de verdad es necesario de verdad es necesario hacer un for otra distro simplemente para meter flash pack y no cambiar nada es decir una ubuntu con flash pack y lo más grave y lo más grave que eso no lo más grave ponerle remix porque todas las distros todos los forques le ponen remix ubuntu cinnamon remix no sé qué no sé qué remix no sé qué no sé qué remix qué significa remix una remezcla salmorejo también es una remezcla bueno ubuntu flash pack remix un nuevo sabor no oficial de ubuntu con la excusa con la excusa de flash pack aquí tenemos a j bomeral que vamos a leer rápidamente y en la noticia que saltaba ya el día 13 de marzo dice como ya sabrá todo el mundo a estas alturas ubuntu ha vetado la preinstalación de flash pack en todas sus ediciones oficiales porque pues ahí está porque ellos quieren snap y punto una decisión que ningún caso impide la instalación y uso de flash pack sino que regula las características para terminar el sistema una decisión que coma a pesar de ello y como cabría y como cabía esperar no no tuvo exenta de polémica el bar hay que pedir el bar y de acá ellos polvo a estos lados ubuntu flash pack remix entra en escena ya está ubuntu flash pack remix es como es como es como elton ferreiro el elton ferreira ya no me acuerdo el nombre pero no va max power en efecto la edición de canonical fue polémica básicamente tan 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 un asunto estos dos últimos aspectos son clave para entender un asunto que va más allá del carácter centralizado de snap aunque su origen sea ese ojo que junto yo lo dije en un vídeo que he hecho de un tono anterior que punto quiera encerrarse en snap no es malo pero por su carácter por su enfoque de software libre todavía creo que lo mantiene meterlo como si fuera un supositorio de la fuerza o meterlo como un niño cuando no no quiere comer y le dan la papilla la fuerza no es lo ideal en este tipo de sistemas operativos genio linux no es lo ideal no debería no debería debería darse como opción pero no te la te meto snap hasta el fondo no pienso aquí tienes el map si lo quieras lo usa y si no te vas y punto pero no es decir dentro de que tienes nada pues tiene repositorios aunque poco a poco evidentemente van dejando de crear punto paquetes de paquetes punto de pero bueno ergo canonical tiene la potestad de actuar como considere y los usuarios de aceptarlo no y de quejarse por ello que es lo que están haciendo algunos notados hay gente que estamos contenta con snap también lo digo lo que no es aceptable es la mentira eso está muy feo canonical algo que está hace bien poco no se habían quitado de encima acerca pam 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 echarle un vistazo tan 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 bueno o sea punto nunca preinstaló flash pack y sin embargo aparece ahora ubuntu flash para remis un proyecto cuya descripción esta sencilla como contradictoria para su exist para con su existencia como reconocen en su fac el único motivo para crear esta variante es ahorrar al usuario cinco minutos cinco minutos que es lo que tarda en instalar el soporte flash pack y si así lo desea genomes hour y la integración de flash hub como guinda en serio en serio rally george es decir para ahorrarte cinco minutos que no son que no son cinco minutos que son menos su depredista flash pack esto y tacatá yo diría que en 30 segundos se hace y de momento se puede si ubuntu en algún momento retira todo paquete de repositorios de flash pack y beta y beta el uso de esta tecnología cuando serán mía de flash pack pues entonces yo si le encontraría sentido al ubuntu flash pack remix también quitarle remis por letras otro otra 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 cosita pero bueno eso es tontería mía no me hagas caso entonces tiene sentido porque har una distro por ahorrarte cinco minutos tú que vas a dar un ubuntu lo mismo pero con flash pack porque no estás contento que un tú no no integra flash pack pudiéndose instalar flash pack no hubiera sido mejor no sé yo soy de la opinión de jota pomero el razonamiento es tan pobre que se cae por su propio peso quien sea de este que quien sea que esté detrás de este engendro me tampoco hay no sé yo no sé yo si llamarlo engendro no lo ha hecho para ahorrarle cinco minutos a nadie mira yo creo que siendo la intención buena del desarrollador que ahora vamos a verlo en un trocito del vídeo donde explica por qué lo ha hecho siendo su razonamiento su intención muy buena que eso no se lo quita nadie nadie como decimos aquí nadie no nadie siendo su intención buena yo creo que es otra cosa más que se dispersará con el paso del tiempo se perderá como lágrimas en la lluvia cuánto puede durar el flash para remis este cuánto no sé cuando ubuntu ya quite del todo del todo por completo el soporte flash pack los repositorios oficiales va a seguir dando el forqueando ubuntu y siguiendo flash pack flash pack casi ve mejor cambiarse de distro también lo digo pero bueno tan tan lo ha hecho para aprovechar el momento dice que tan tan por eso lo ha hecho para aprovechar el momento lo cual no está bien y no sólo no está bien por subirse a lomos de una polémica para autopromocionarse sino por el mismo fondo del asunto aquí opinión personal evidentemente de jota pomero que podremos compartir o no podremos compartir que este hombre ha aprovechado la ola esta anti flash pack de ubuntu de canonical mejor dicho pues bueno y pero que en definitiva es ubuntu y ya está y lo único que te va a dar es una buntu con flash pack que se puede hacer en 30 segundos no en cinco minutos en 30 segundos lo digo de verdad me esperaba que la motivación de atrás de buntu flash para mí fuese alguna postura radical pro flash pack seguiría sin recomendarla pero al menos tendría un mínimo de sentido el invento pero ahorrar cinco minutos en serio yours van a lanzar también una linux min snap remit esa ha sido buena eso sí reconozco que ha estado ahí estado y la gente que quiera linux min con el snap porque linux min ya sabemos que prohíbe a nivel de sistema el snap aunque en su página web ponen cómo darle paso a snap para que quiera cosa que no recomiendo pero bueno ahí está van a lanzar una linux min snap remix para remit lo de los 90 a lo mejor más mis cuatro boleros minis lo más duro mix y todo esto pero está pero bueno lo voy a repetir por si acaso dice jota pomeran el canal tiene el derecho de hacer lo que quiera con un toque para eso es suyo es ubuntu y sólo cuando quiere como lo tenemos los usuarios de aceptarlo y criticarlo yo mismo he criticado con indicado por snap y seguiré haciéndolo porque este hombre ya sabe que duro y no sólo esto es nada me está dejando alejando de punto como ninguna de otras decisiones de canonical había hecho antes aunque por el momento no considera un factor crítico para prescindir de la distribución esto también os digo que esto lo sabemos nosotros la gente nueva la gente sencilla y temerosa de dios que llega a linux nueva no sabe estas cositas no sabe lo que aflapar ni sabe lo que hacen nada ni tampoco le interesa ni tiene por qué interesarle pero los viejos del lugar la gente con gorra con barba como este muchacho que yo no lo he visto en persona pero tiene pinta de también tener una edad pero bueno de manera digo que la gente viaja si conocemos todo este mundillo y claro de manera correspondiente a los datos para mí tiene el derecho de montarse lo que quieran aun cuando no se sostenga ni un poco el argumento como no tenemos los demás en decir que quien se sienta atentado que quiera probarla no lo hagas usa el ubuntu oficial y tarda cinco minutos en instalar flash pack que te sale cuenta a ti ya todos al ecosistema lino en general basta ya de generar basura solo porque se puede esta frase no la no la no la firma no la suscribo basura yo creo que es un poco fuerte digamos que basura es un poco fuerte digamos que basta de general digamos y necesidades no sé si existe esa palabra buscar la hil de ray y necesidades pero basura no van a comentar y no vamos a leerlo porque hay ya sabéis de inmovilinos es salseo salseo puro y duro habrá gente en contra habrá gente a favor habrá gente que pasaba por allí ha dicho hola que tal pero bueno entonces vamos a ver aquí este es el señor yo lo veo bastante es como yo no tiene mucho más pelo que yo pero bueno y aquí he puesto los subtítulos en español vamos a ver el trozo del vídeo donde dice por qué por qué ha decidido crear esta esta distribución decidí crearse esta dirección quiero decir no puedes simplemente instalar vamos a ver venga dice que sigue en primer lugar sudo para instalar flaspa porque he decidido crear esta distribución no instalar simplemente bueno para que en primer lugar al flaspa que no le está quitando el derecho a nadie de instalar flaspa simplemente que no bien que no vendrá por predeterminada pero es que lo que dijo jota pomerol que predeterminada nunca ha venido en realidad predeterminada nunca ha venido ha venido snap y tenemos y el genomes aguarda un poco venido pero eso es simplemente sudo petista el genomes aguarda y ya está y el plugin para para flaspa unos minutos y lo que él ha hecho ojo vuelvo a decir que para mí tendrá sus intenciones buenas intenciones pero habrá que ver el usuario final tendrá que eso pasar si le renta si le merece la pena bajársela simplemente por eso y vuelvo a repetir crear una iso eso es un trabajo eso no decir bueno no eso es que un trabajo además está cuando haga todo está concibiéndolo eléctrico también está contaminando el planeta creando creando una nueva iso está contaminando el planeta longer than simply installing that package so again why did i even decide to do this i'm sure a lot of you are aware of the recent news that canonical the company that oversees ubuntu has declared that every distribution that is a proper or certified flavor of ubuntu itself must not install flat pack by default instead they may si ha dicho que no pero no ha prohibido es decir no ha quitado flaspa de repositorios todavía todavía no ha quitado puedo repetir se puede instalar fácilmente en 30 segundos and date that the snap package manager should be installed on all flavors of ubuntu and as a result of that you will not have flat pack installed by default on any distribution that is an official flavor of ubuntu pero bueno entonces porque no viene instalado de manera predeterminada volver a repetir yo este hombre no conozco de nada parece buena persona y tienen buenas máquinas buenos equipos y tiene buen mobiliario y teclado ahí con codarín si todo muy muy correcto pero entonces ahora una distro caos por ejemplo lo que es única de única de fulca de puro que de pues yo caos como no viene con genome la voy a bifurcar y le voy a poner a gaos gaos remix caos es puro que de virgen extra ubuntu es genome y snap si lo sabes y que era flaspa te empecina o lo instalas o no vas a ubuntu ahora crear simplemente una distro porque no venga predeterminado flaspa vuelvo a decir con toda la buena intención este hombre no sé si quizá sea un poco sobrante un poco absurdo no sé yo creo que sí yo yo me tiene que por eso y fear it wasn't really common for flat pack to be available in any of the flavors i'm sure a lot of you probably didn't even know that any flavor did include it so it's not really much of a change to be honest but the fact that they're doubling down on this just means that we need an alternative and that's what i just ahí está estás duplicando un alter estás duplicando una distro una alternativa realmente ubuntu sigue teniendo flaspa en repositorios excited to do other than that i didn't really want to change all that much i mean yeah i did install thunderbird and library office as flat packs but other than that and the fact that flat pack is installed by default it's exactly the same as standard ubuntu lo que quiere hacer entonces es una especie de ubuntu como fedora la fedora que usa eduardo madina la fedora silver blue todo flash pack todo flash pack algunos entienden que es el futuro algunos entienden que es el futuro es decir repositorios poco a poco se irán perdiendo simplemente quedarán aquellas paquetitos librerías bibliotecas de sistema que hacen falta que no se pueden empaquetar a lo mejor en un flash pack aunque ya vemos que los driver intel vap y todo eso ya también vienen flash pack pero si yo no creo que lo viva porque ya tengo una edad pero seguramente el futuro sea una tienda de snap completa como tiene windows la suya como tienen a la suya o una tienda de flash pack completa similar no pero bueno pero bueno pero aquí volvemos a lo mismo es decir si un tono existiera tú no podrías hacer nada porque tú lo que vas a coger es una distro o vas a agarrar una distro vas a tomar una distro vas a poner flas para por todos los lados una disto en este caso punto evidentemente pero según tu sistema a ver si hay de hacerla de cero y no fueron scrap no de hacerla de cero todo lo que vas a hacer es bifurcar bifurcar un tú y poner la flap pack pero aún tú está ahí sí sí un tono existiera no podrías hacer nada hasta los de 20 built in but you get my point anyone is able to create their own custom edits of distributions which is exactly what i've done here and now if you guys want a distribution that's based on ubuntu that has flat pack installed by default the box is checked you now have a distribution that you can download that is going to mirror your preferences so if you like this distribution should you install it should you use it as your daily driver well not so fast i still consider this distribution no él dice que bueno que le habrá de ganar tantán que dice si te le da flaspa y todo pero yo es que eso veo nuevamente dividir esfuerzos y nuevamente dispersar dispersar a la comunidad esto que lo vas que lo vas a hacer tú solo tú solo escúchame escúchame que te estoy hablando a favor lo vas a hacer tú solo y cuando tú ya no puedas te descanses volvemos a dividir en vez de apoyar que no quiero decir que se apoye directamente a canonical por lo que está haciendo sino casi más casi mejor se me ocurre en este momento en vez de hacer una una distro ubuntu flaspa remix hacer un repo por ejemplo un repo ppa que todavía son compatibles y el día de mañana el día de mañana si ubuntu decidiera o decidiese quitar flaspa de repositorios en formato punto de empaquetar en punto de en un ppa o similar esos repositorios o siquiera un flaspa esos repositorios con toda la paquetería necesaria flaspa para poder hacer que funcione estoy hablando el día de mañana que ubuntu que yo no creo que en ubuntu la 23 de la 23 04 no va a quitar ni en la que es ni en la que vaya por detrás no creo todavía se atreven a hacer eso pero en todo caso hacer un repositorio y entonces tú te instalaría de un tú de manera normal y corriente y hay temas de dios y pondrías este repositorio lo vio menos trabajo ahora si el muchacho le gusta trabajar o bueno pero bueno alfa quality and you probably will run into bugs en estado alfa te encuentres errores ahora qué necesidad y poner ahora una ubuntu alfa con errores cuando por ejemplo está a punto de salir la 23 04 para abrir y la 20 y 204 creo que es la última lts no veo no veo necesidad de instalar una alfa ahora con con evidentemente con 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 el riesgo no que que conlleva eso ahora mismo en el alfa piece of software if you want to test it out and report bugs but i'll leave some links in the description down below where you can do so because if you find a problem let me know now if you do encounter a bug here it's important to understand is the bug an ubuntu bug or something to do with how i set this distribution up o ahora que si tiene un error haré que ver si es error de ubuntu o es error suyo de la configuración que ha hecho con flash pack yo no estoy por la labor de mirar errores yo estoy muy contento mirar con plasma que la tenéis maravillosa pero ahora informar a este hombre de los errores y decir no no es error tuyo es error de ubuntu no es error yo creo que mucha gente le seguirá porque nos gusta siempre adentrarnos en lo nuevo fija usted tiene 15 mil 483 visitas de hace tres días y comentarios infinitos hasta hay gente de bien por el logo evidentemente bueno pues habrá gente que opine de una manera habrá gente que opine de otra manera pero bueno if it's the ladder then definitely file a bug report let's get it fixed but if it's a bug that exists in ubuntu proper then file it over there because the whole point here again is to install flat pack by default and that should be the only thing different now in all honesty ayude que eso debería ser lo único diferente que venga ubuntu con flash pack preinstalada y para eso vas a ser una distro alma de cántaro no se ubic to create this distribution no no vamos a dejarlo aquí porque no me está convenciendo no me está convenciendo de este muchacho y bueno pues yo mi opinión es que es trabajo innecesario vuelvo a repetir no le quito el mérito a este hombre vamos a poner que se le vea que se le vea el hocico no le quito el mérito a este hombre de que lo que lo quiere hacer con toda su buena voluntad evidentemente y más y más tratándose de eso agua libre siempre evidentemente cuando se trabaja para eso agua libre se ofrece algo de esta manera totalmente desinteresada pues es una es algo que hay que aplaudir pero realmente merece la pena george rally rally george merece la pena hacer una iso de ubuntu porque no venga flat pack preinstalado aunque si vienen repositorios y es cosa de minutos como tú mismo como tú mismo dicho y yo te lo hago en 30 segundos yo creo que no yo creo que no no merece la pena para nada es trabajo perdido es trabajo es trabajo mi cabra mal parido trabajo perdido no es trabajo innecesario es dividir más y si ahora por ejemplo pongamos el ejemplo que alguien que use su ubuntu flashpad remix no está contento con que venga flashpad y quiere es nada pero no quiere usar el ubuntu original estoy enrollando que una cosa enredando pero bueno le pondría ubuntu no flashpad remix power plus pro por favor por favor por por donde vamos a llegar yo creo que esto es lo que estas tontas con mis respetos este hombre estas tontas son los que nos dividen estas tontas son las que nos las que desde fueran las que desde fuera cuando nos ven nos nos se ríen de nosotros no lo quería decir pero lo voy a decir se ríen de nosotros la gente de windows de la gente de macos ya están haciendo esa otra distro por favor se ríen de nosotros vosotros habéis visto porque no esté contento en windows 11 hacer windows 11 remy no sé qué evidentemente que haya cerrado no tienen acceso pero bueno ya me entiendes equivalencias o con macos pues claro la gente windolera nos ve ya están haciendo otra de un ya están haciendo otra de debía otro de mí cuando coño vamos a ver lo que hay lo que hay que es muy buena art manjar o de vía propensos a fedora etcétera etcétera vamos a centrarnos un poquito y en vez de hacer más distro más distro más distro vamos a apoyar a lo que hay y menos software y y más y más apoyar a lo que hay bueno nada tampoco me tomáis no yo no quiero que yo vuelvo a decir que este hombre tiene un canal este hombre sabe este hombre es un hombre que tiene tiempo en esto es un hombre veterano no es un vive la virgen como yo que lleva un trato bien aquí habla de linux pero no veo yo que que sea necesario hacer una ubuntu flash para remis porque porque no venga flash para predeterminado porque nunca ha venido entre otras cosas nunca ha venido ponada aquí la vamos a dejar por cuánto llevo ya de vídeo 26 minutos yo quería hacerlo en 15 en 10 pero bueno venga gente ya me dejáis abajo en la cajita de la de los comentarios qué opináis vosotros si realmente hace falta este punto flash para remis o realmente es un esfuerzo innecesario ok venga chao